El curso ha sido bastante exitoso por diferentes motivos. Una que nunca habíamos traído a nuestra institución un experto en desarrollo de modelos y que visualice el sistema de producción lechera como un todo y que aporte puntos de vista, métodos y herramientas que soporten la toma de decisiones. La participación fue muy importante, 72 participantes aproximadamente. Hubo que lamentablemente decirle que no a una cantidad importante porque excedía el cupo inicial. ¿A qué cátedras involucra este curso de capacitación y cuál es la historia brevemente de estos cursos de esta característica? Bueno, inicialmente fue la cátedra de nutrición que organizaba y traía profesores como en el caso de William Weiss. Posteriormente gente de la cátedra de epidemiología se involucró y ya para traer al doctor Schoenemann y Flammenbaum. Y ahora ya actualmente desde mi incorporación también hemos empezado a traer a Víctor Cabrera y ya pensamos en el futuro seguir organizando iniciativas entre las dos asignaturas. Y por supuesto que queremos aclarar que estas iniciativas son generalmente gratuitas para todos los docentes que desean participar del entorno nuestro de la universidad.